La mirada de Maritza Arango Buitrago se apagó hace 14 años, aunque padeció una fuerte depresión, tanto que la encerró en su casa, encontró en el atletismo la luz para salir adelante y el motivo para sonreír. En ese tiempo que estuve en mi casa encerrada fue muy duro para mí, yo no hacía nada pues, solamente en la casa, no quería que nadie supiera nada de mí, pero gracias al deporte pude salir adelante. En la pista de atletismo, Alfonso Gómez Duque, donde su rutina de un giro radical, empezó a dejar huella. A los tres meses de estar entrenando, compitió en los Juegos Nacionales en Cali y ganó medalla de oro en 400 metros y una de plata en 200. Ha participado en dos mundiales en Nueva Zelanda y en los Paralímpicos de Londres 2012. Es una enseñanza muy bonita porque se demuestra al mundo que a pesar de uno tener una discapacidad, uno puede salir adelante, que eso no es una limitación. Digo que la limitación está en la mente o la discapacidad está en la mente de las personas que no quieren, que no les gusta hacer nada. Esta mujer talante y valiente que perdió la vista tras sufrir una retinitis pigmentosa, entrena de domingo a domingo con una nueva meta en el horizonte, los Panamericanos de Toronto 2015 y una medalla en los Paralímpicos de Río 2016. Me levanto a las cuatro y cuarto de la mañana, a las cinco de la mañana salgo de mi casa, aquí estoy llegando a las seis, a esa hora empezamos el entrenamiento hasta más o menos a las ocho, ocho y cuarto de la mañana. Entreno todos los días de domingo a domingo, igual también doblo tres veces en la tarde, hago tres jornadas más en la tarde. A Maritza la guía en los ojos de Jonathan Sánchez, un joven atleta que desde hace tres años es su guía en las competencias. Maritza toma la mano de Jonathan y ahí comienza el entrenamiento. La coordinación entre ambos es y debe ser perfecta. Esa cuerda, pues, si nosotros nos soltamos es un problema, pero la cuerda es lo que nos ayuda a saber que estamos ahí corriendo. Ella sabe que yo soy los ojos de ella, sabe que yo voy a estar ahí amarrado de ella, de que yo las voy a estar guiando por todo el carril, pues como es, de que no la bajar, que se caiga o alguna cosa. El 24 de mayo fue el atleta que abrió la carrera Soy Mujer Yo Decido, que organizó la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Con su paso demostró junto a 3.500 más que las mujeres son protagonistas de la transformación de la ciudad. A las mujeres no les queda grande nada, nosotros somos capaces de muchas cosas y luchamos por todo lo que podamos hacer. Maritza y Jonathan seguirán yendo por sus sueños. Ahora corren hasta los Juegos Paralímpicos de Río 2016. La meta es ganar la medalla de oro para Colombia.